En la frontera cuando yo me fui a pasear Al sur de Tejas en Laredo fue el lugar Había una chica que alegró mi corazón Pero tenía ella de novio un cowboy Se me hizo fácil, la invité yo a bailar Sin preocuparme del cowboy de aquel lugar Y de repente el vaquero apareció Y al momento la pelea comenzó Sillas y vasos vi volando por el salón Y en el piso aquel cowboy quedó Lucy me ayudó para poder huir Y a los serifes al fin pude huir Después de un tiempo regresé a aquel lugar Mi linda Lucy yo no te pude olvidar Pero de nuevo ahí estaba aquel cowboy Y al momento la pelea comenzó Rápido el cowboy la pistola sacó Y en el suelo de un balazo quedó Lucy me ayudó para poder huir Y a los serifes al fin pude huir Rápido el cowboy la pistola sacó Y en el suelo de un balazo quedó Y en el suelo de un balazo quedó Já